El Tribunal Supremo inició el martes las sesiones del juicio del procés contra los 12 políticos y líderes independentistas de Cataluña acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia con las cuestiones previas de las defensas de los acusados. Expuestos los argumentos de defensas y acusaciones, este jueves se abrieron los interrogatorios. Oriol Junqueras fue el primero en declarar. Tras él, compareció el ex conseller de Interior Joaquín Forn. El juicio se retomará el próximo martes a las 10 horas. Informan Ángeles Vázquez, Jesús G. Albalat y Daniel G. Shastri. Más Descobriler, Gracias por ver el video.